muy buenas y cómo están chicos y chicas en este vídeo les enseñaré cómo hacer una caja automática de experiencia de caña de pescar donde puedes encontrar libros encantados sillas de montura y etiquetas entonces sí acompáñenme en este vídeo y también te recuerdo que te puedes suscribir para que no te pierdas de mis próximos vídeos comencemos estos son los materiales 3 de cofre 4 cartelitos una caña de pescar no es necesario que sea encantada 4 escotillas una cubeta de agua un hopper un minecar con hopper y una cubeta de lava primero tenemos que poner el cofrecito luego rodearlo por los carteles ponemos de frente primero tenemos que agacharnos ponerle ahora por los lados que son la izquierda y la derecha listo ya después de hacer hecho necesitamos usar las escotillas las trapturas tenemos que ponerlo de esta forma como estoy haciendo luego tenemos que levantarlo y tenemos que montarlo en el cofre ponernos agachados y darle clic derecho al cofre le damos y ya está después necesitamos y por una cubeta con pesa dentro yo lo voy a hacerlo yo lo tengo en el inventario para que sea más rápido ya lo tenemos tenemos que ponerlo al bloque ahí donde está la animación del agua y no importa el tamaño del peso le importa que esté en ese espacio agarra tu pala no importa cual sea de cual tipo tienes tienes que hacer con una escalera de esta forma o un corazón luego picar hacia abajo 4 1 2 3 y 4 después también hacer de los otros lados 1 2 3 4 1 2 3 y 4 excelente también picar aquí este y donde estaba picar 1 y 2 donde está ese pilar tendrás que poner los dos cofes para hacer el cofre doble y después tendrás que tener el hopper y ponerte en un pilar como lo estoy haciendo y ponerlo donde para que indique al cofre agachado y ya está y tienes que probarlo para que para ver si funciona o la granja automática no funcionará y luego después de hacer eso del hopper tendrás que usar un rail y ponerse agachado y colocarse en los copes no importa la posición que esté sólo importa que esté ahí colocar el minecraft con hopper después de subir unos bloques unos bloquecitos pero para que sea más seguro tienes que picar hacia abajo un bloque hacia abajo y quítalos con mucho cuidadito ya estamos terminando con esta granja y aquí se vendrá un paso muy difícil que te será una gran pesadilla tendrás que poner lo que te queda del cartelito ponérselo donde está el hopper el minecraft pero puede ser que lo rompa cierto bueno es posible pero te diera un truco ponte para el ajuste colócate en tocar dele a habilitar nuevo esquema de control tap feel y ponte el retículo la cruz está donde tú le puedas dar al botón para que sea más seguro y después desactivarlo para que ponga tu control y te actives tendrás que subir y donde está la flechita tendrás que colocar la lava en el segundo bloque en el en el primero tiene que ser en el segundo bloque y ya está matica de experiencia con caña de pescar vayamos va a ver en el cofe en coveja muérete muérete y tenemos libros encantados bacalao bota de cuero caña de pescar encantada montura salmón arco y más encantamiento hueso y etiqueta y hemos llegado a la parte final de este vídeo si te ha gustado puede darle al botón de suscribirse y dale like es completamente gratis y si llegamos a la meta de 6 likes haré un vídeo de hacer una gana automática de caña de azúcar y lo veo en el próximo vídeo bye salmón arco